Vamos a retomar entonces. Entonces vamos a comenzar a explorar ahora lo que Patanjali llama el yoga interno, que está compuesto por los tres últimos pasos de estas ocho ramas o disciplinas o etapas, en cierto modo. ¿Se acuerdan? Tenemos yama, las restricciones, niyama, las observancias, después asana, pranayama y pratyahara. Entonces ahora lo que tenemos son las últimas tres de las ocho. Y todas estas fueron preparación para las tres que siguen. Como decíamos ayer, en general la idea de la meditación es lo que viene como resultado de toda la preparación en el yoga y también en otras tradiciones. No quiere decir que uno no pueda tratar de comenzar a meditar hasta que pase años haciendo lo otro. Pero sí quiere decir que la meditación puede convertirse en algo que sea realmente significativo en la medida que lo otro se va asentando, en la medida que vamos trabajando con los otros aspectos. Entonces la meditación, dada como una técnica aislada, puede producir, no es que no produzca beneficios. Se le da, por ejemplo, Fernando de Torrijos ha trabajado con gente en la cárcel, que la mayoría no tiene ningún tipo de trasfondo espiritual, y con observar la respiración le produce importantes cambios. Entonces no es que no tenga ningún efecto. Pero si hablamos de el poder elevar nuestra conciencia al nivel del observador, bueno, eso no va a pasar a menos que haya un buen fundamento. Para liberar el estrés, para calmar la mente, para darse libertad, a veces lo que a la gente le ayuda es simplemente el tener un poquito de atención, porque hay gente que está tanto en el otro extremo, que un poquito de atención ya produce cambios importantes. Pero tal vez el efecto que produce el observar la respiración en una persona que está muy desequilibrada en cierto aspecto, va a ser mucho más notable en ellos que en otra persona que es más equilibrada. Porque, bueno, depende de cuán lejos estemos del punto de equilibrio. Mientras más cerca estemos del punto de equilibrio, los cambios son más sutiles y más lentos. Entonces no es que de otro modo no funcione. Pero si vamos a hablar de, como decía, elevar la conciencia más allá de la mente, se necesita esta preparación. Entonces, el primer punto del yoga interno es dharana, en sánscrito, que normalmente se lo traduce como concentración. Y dice, concentración es la fijación de la mente en un área en particular. Él usa la palabra desha para área. Entonces, nuestra mente en general está observando todo o involucrada en toda una serie de diferentes estímulos. La concentración es cuando fijamos la mente en algún área en particular. Esa área puede ser un objeto físico, puede ser observar los pensamientos, puede ser observar la respiración, puede ser pensar y reflexionar sobre un tema, sobre una frase, puede ser cantar un mantra, cualquier cosa que sea. Pero el primer paso es el de reducir o confinar el foco de atención a un área particular. Y, bueno, muchas veces estamos concentrados. Cuando estamos leyendo, cuando estamos haciendo esto, lo otro, reducimos o confinamos o fijamos la mente en un área en particular. Es mucho más difícil, como decíamos hoy, cuando lo queremos hacer porque nosotros queremos, no porque la mente y las emociones lo quieren. Y hay una diferencia grande ahí. Cuando algo atrae a la mente, cuando algo atrae a las emociones, la mente se fija porque la mente quiere. Lo que pasa es que como estamos identificados con la mente, decimos yo quiero hacer esto. Entonces, la mente lo hace cuando ella quiere. Lo que tenemos que aprender ahora es hacerlo cuando nosotros queremos. Nosotros en el sentido de la conciencia espiritual, digamos, o la mezcla de la conciencia pura que nunca hace nada activamente, pero en realidad es la conciencia pura que su influencia es una influencia hacia la quietud, y una parte de la mente espiritual que es como que la conciencia pura es como el que da la orden por su mera presencia, y la mente espiritual es la que trata de hacer algo, y la mente inferior en teosofía es la que, en general, nosotros con la que nos identificamos. Entonces, para ponerlo alegóricamente, la concentración es cuando nosotros tratamos de hacerlo, no la mente. Y ustedes ven eso, que uno se sienta a meditar y que la mente se va para cualquier lado, y que es difícil concentrarse, y que eso es una prueba de que la mente tiene su propia actividad, sus propios deseos. Si no, si yo soy la mente, entonces cuando digo no quiero pensar, debería ser capaz de no pensar. Lo mismo con las emociones y demás. Entonces, ese es el primer paso. Desarrollar la habilidad de focalizar la mente en cualquier cosa cuando se desee. Annie Besan cuenta que cuando ella conoció a Blavatsky, que Blavatsky la estaba entrenando en meditación y en la espiritualidad en general, Annie Besan le preguntó a Blavatsky sobre qué tenía que meditar, y pensó que, bueno, Blavatsky le decía sobre el maestro, sobre la conciencia espiritual y todo esto, y que Blavatsky le dio una caja de fósforos y le dijo, concentrate en esto, cuando lo único que exista sos vos y la caja de fósforos, entonces podés empezar a meditar. Y también, tal vez, ella no eligió la caja de fósforos casualmente, porque Annie Besan tiene una historia con los fósforos. Ella, cuando estaba en Inglaterra, antes de entrar en la teosofía, ella en ese momento era atea, digamos, agnóstica, y ella era una trabajadora social y las mujeres, los que hacían fósforo eran las mujeres, y estaban en condiciones insalubres, el fósforo, ellas ponían los palitos en esta mezcla que era el fósforo, que era venenosa, y entonces Annie Besan organizó el primer paro en Inglaterra, organizó el paro con estas mujeres, para que haya condiciones saludables, que le paguen bien, que le respeten el trabajo horario. Así que fue el primer paro en Inglaterra, y de ahí empezó la cuestión de lo que le llaman las union, como se dice el sindicato. Que después, como todo en la humanidad, cosas que se organizan para un sentido, después se pervierten, pero bueno, eso es otra cuestión. De todos modos, Blavatsky le dio esta caja de fósforo, y capaz que para Annie Besan era un poco más difícil, porque puede que trajera todas esas connotaciones en su vida. Y creo que esto es por lo que decimos, es más fácil meditar en algo que nos atrae. Y cuando uno empieza a meditar, puede hacerlo, puede meditar en algo que a uno lo atrae. No hace falta ponerse más obstáculos que los que ya tenemos. Pero eventualmente uno tiene que ser capaz de concentrarse en cosas que no le atraen a la mente, para nada. Francesca Arundel, que era una amiga de Blavatsky, y parte de un grupo de estudiantes que era cercana a Blavatsky, ella decía que Blavatsky les recomendaba tener una piedrita en el bolsillo, y que a todo momento durante el día donde no hubiera nada que hacer, que sacaran la piedrita, la sostuvieran en su mano, y se concentraran en la piedra, por cinco minutos, dos minutos, lo que sea. Pero que tuvieran esta práctica constante, de cuando no había nada que hacer, saquen la piedrita y concéntrense en la piedra. Se puede hacer de distintas formas, concentrándose en la sensación táctil, o mirándola, o visualizándola, no importa. La cuestión es el practicar la concentración. Más tarde, Annie Besant iba a recomendar que la concentración en realidad se tiene que practicar durante todo el día, en cada acto del día. Lo que hoy conocemos como mindfulness y todo esto. Annie Besant, al principio del siglo XX, decía si uno no trata de estar atento y concentrarse en lo que está haciendo durante el día, va a ser muy difícil avanzar en la concentración, en la meditación, porque, ¿qué podemos estar tratando de concentrarnos media hora, una hora, dos horas, y después el resto del día, del día y la noche, decía ella, nuestra mente está dispersa, entonces el avance va a ser muy gradual y muy lento. Entonces, Annie Besant decía, la concentración uno tiene que entrenarla a cada momento del día. Lo que estemos haciendo en el momento, prestamos atención, nos concentramos en eso. Si viene una distracción, sacamos el foco de ahí, nos focalizamos en lo otro, si en esta época que hay tantas distracciones, está bien, sacamos el foco de ahí, nos focalizamos en esto. Cuando esto termina, sacamos el foco y no nos quedamos pensando en lo que pasó, nos concentramos de nuevo. Y si tomamos la vida de ese modo, la vida en sí misma se transforma en una escuela de yoga. No necesitamos ir y pagar dinero para un retiro de meditación. Es decir, está bien si lo hacemos, no hay ningún problema y muchas veces es una experiencia positiva, pero podemos transformar la vida, no importa si somos científicos, si somos amas de casa, si trabajamos limpiando, cavando un pozo. Cualquier situación de la vida puede convertirse en un entrenamiento, en una escuela de yoga, si lo vamos incorporando en la práctica. A veces estamos en lugares hermosos como este y la naturaleza y le prestamos poca atención, una atención fraccionada. Y después volvemos a casa y ponemos una grabación de sonidos naturales para meditar. Cuando estábamos en el sonido natural, ni pensamos en meditar. Y después ponemos la grabación y... Entonces, toda la vida se puede convertir. No necesariamente uno no tiene que... No es una cuestión de ser obsesivo. Hay momentos de relajación, momentos de compartir, hay momentos de silencio, hay momentos de concentración, etc. Entonces, ese es el primer punto. Ahora, el segundo punto es dhyana, meditación. Y Patanjali lo define como el flujo ininterrumpido de la atención hacia el contenido mental. Aquí Patanjali usa la palabra pratyaya. Entonces, antes, en la concentración se habla de un área. En la meditación se habla de un contenido mental en particular. Hay dos características de esto, o tres, digamos. Una es que la atención está restringida a ese pratyaya, a ese contenido mental, que de nuevo puede ser lo que sea. Puede ser un vaso, nuestro pensamiento, nuestro sentido de yo, mantra, lo que sea. Entonces, una condición es la atención está enfocada en un punto en particular. Después, esa atención tiene que ser ininterrumpida. Es un flujo ininterrumpido. En la concentración es como que hay más movimiento. La meditación es cuando ya uno no se está esforzando por concentrarse. En la concentración todavía estamos tratando de hacer lo que vimos, el samadhi parinama. La transformación de la mente desde la mente distraída a la mente concentrada o unidireccional, digamos. Para decirlo de un modo más general. Entonces, durante la concentración la mente se va y lo que uno tiene que hacer es volverla. Sin frustración, sin decir, ya no sirvo para esto. ¿Cómo desarrollamos un músculo? Le ponemos una resistencia y dejamos que la resistencia vence al brazo y después hacemos fuerza para vencer la resistencia. Y en ese movimiento de constantemente vencer la resistencia se genera el músculo. Entonces, la concentración se desarrolla en el volver la atención al área de concentración. En realidad, tanto como en los músculos, en los músculos hay dos formas, dos tipos distintos de desarrollo de los músculos. Uno es por sosteniendo la tensión y el otro es flexionando. En la concentración pasa lo mismo. Parece que hay dos tipos de habilidades de la mente en concentración. Una es la de volver y la otra es la de mantenerse. Pero es en el proceso de ir y volver donde vamos adquiriendo la capacidad. Entonces, no comiencen pensando que lo natural sería no distraerse. Piense que lo natural es distraerse. Entonces, no va a haber frustración. Su trabajo no es no distraerse. Su trabajo es el volver a la concentración una y otra vez. Entonces, cuando la mente va aprendiendo a concentrarse, naturalmente aparece la habilidad de Diana, que es la de mantener un flujo ininterrumpido, donde la concentración, donde ya no estamos tratando de mantener la mente en un área, en un área en particular. La mente ya se establece ahí. Una vez que la mente está relajadamente concentrada, entonces empieza el estado de Diana. Ahora, normalmente se interpretan estos tres pasos como consecutivos. Concentración, meditación y después, como vamos a ver, la absorción o samadhi. Y es verdad, en una persona que ha desarrollado la habilidad de meditar, esto pasa secuencialmente. En algún momento la etapa de concentración puede durar pocos segundos, digamos. Y algunas veces la mente está súper distraída y puede tomar muchos minutos. Pero antes de que estos tres pasos se den naturalmente, en realidad estas también son tres meditaciones distintas. Están las meditaciones dharanas, por decirle de algún modo, que son las meditaciones de concentración, de concentración de la mente. Lo que hablamos un poquito, que en budismo le llaman samatha, calma mental, la concentración no es meramente un paso preliminar, que uno tiene que tratar de sacárselo encima lo antes posible. La concentración es en sí mismo una disciplina, que es lo que Blavatsky le está diciendo a sus estudiantes más cercanos y más serios. concentrarse en una piedra no es una meditación espiritual para desarrollar sabiduría o lo que sea, pero es una meditación que primero tenemos que desarrollar. Antes de pensar en pasar a dhyana y todo esto, nuestro objetivo es desarrollar la capacidad de estar en dharana. Y podemos usar distintos objetos, una piedra, un pensamiento, como decía, muchos objetos. Pero si vemos a la concentración simplemente como un paso preliminar, vamos a estar tratando de saltar a dhyana antes de que realmente estemos concentrados. Y de ese modo ni practicamos la concentración ni practicamos dhyana. Entonces uno tiene que empezar de nuevo con una actitud humilde y decir mi objetivo es lograr que la mente se pueda concentrar hasta que sea más o menos natural. Una concentración que no requiera demasiado esfuerzo. Entonces las técnicas que utilizamos durante los primeros años de meditación incluso, yo creo que pasaron y cada uno es distinto, ustedes pueden hacerlo mucho más rápido, pero no sé, yo no estaba midiendo, pero si pienso para atrás, creo que pasaron como diez años hasta que me sentí confortable con que no estaba luchando más para concentrarme. En general, porque hay días que la mente no se la puede mantener. Entonces hay distintas técnicas que uno puede utilizar. Todo es muy dinámico, no es una cuestión por blanco o negro. Pero tenemos que ser pacientes, por ahí tenemos que practicar por años el dharana. Y no es que eso no es espiritual, eso en sí mismo es el camino espiritual, mucho más efectivo que si queremos pensar que podemos entrar en samadhi y hacemos todo tipo de cosas y en realidad no estamos creciendo realmente. Entonces, traten de de a poco desarrollar una práctica en la vida diaria de prestar atención a las cosas. Como decía, al principio es difícil incluso acordarse. Yo me acuerdo me despertaba a la mañana y decía hoy voy a estar atento. Cuando me estaba lavando los dientes en el baño ya me había olvidado y me acordaba cuando volví a casa después del día y decía no estoy atento un segundo en el día. Entonces me lo empecé a notar. Entonces lo tenía en la mesita de luz, lo leía, después lo empecé a pegar en el espejo del baño, lo pegué en la heladera y entonces uno tiene que ser creativo. Hoy con los teléfonos celulares es muy fácil ponerse alertas, cosas, hay algunas aplicaciones que tienen los relojes que tienen las campanadas entonces uno puede programarla y cuando aparece la campanada uno puede decir ok, vamos a prestar atención por los 10 segundos de la campanada dura entonces uno tiene que ser creativo pero si no hay que ponerse momentos en el día en que uno puede prestar atención de hecho la iglesia y las campanadas de la iglesia y todo esto era para que la gente durante el día recordara a Dios cada tanto regularmente o las 5 veces que hay que rezar en el islam o los ritos durante el día creo que también son 5 en el hinduismo son estrategias de volver a la conciencia la idea de lo espiritual entonces uno puede ponerse momentos específicos a la mañana al mediodía a la noche o a la mañana a la media mañana a mediodía a la tarde a la noche y si no momentos mucho más específicos cuando saco al perro a caminar cuando lavo los platos cuando doblo la ropa que he lavado momentos específicos todo esto ayuda a que uno lo haga más concreto en este mi esposa siempre decía mi mejor meditación era doblando la ropa ese era yo decía me voy a meditar entonces iba y doblaba la ropa con amor decía yo le pongo todo el amor para los hijos y y sí es un poco así que tenemos que hacer entonces a medida que la mente se se acostumbra a concentrarse después empieza la posibilidad de meditación que es cuando la mente ya no necesita concentrarse ya está concentrada ahora hay muchas técnicas distintas de meditación la esencia de la meditación es el dirigir la atención de un modo permanente de un flujo ininterrumpido y dirigir la mente a qué bueno como les decía podemos utilizar cualquier tipo de objeto vamos a ver que en las en las etapas más superiores cuando viene la absorción dependiendo de qué objeto de meditación usamos va a depender qué tipo de absorción uno puede alcanzar y la absorción meditativa más elevada que trae sabiduría viene cuando uno medita en objetos más elevados pero como a nivel de la meditación todavía eso no es necesariamente importante entonces uno puede utilizar para la meditación algo que que a uno le que haya cierta atracción recuerden siempre que la idea es que uno lo puede hacer con cosas que la mente no se siente atraída pero bueno no hace falta empezar por lo difícil uno puede hacer las dos cosas y de a poco se va adquiriendo esa independencia para poder meditar en lo que sea necesario pero hay personas que tienen una tendencia más devocional entonces hay meditaciones más devocionales personas que tienen tendencia intelectual hay meditaciones intelectuales en general meditar sobre conceptos citas sobre situaciones de la vida tratar de entender como les decía en el budismo que está la meditación analítica que le llaman o se traduce el vipassana cierto tipo de vipassana hay otro vipassana como decíamos que es simplemente el observar los distintos fundamentos de la atención pero también vipassana se usa para la meditación analítica de meditar sobre el karma sobre tener un cuerpo humano ahora esta meditación sobre los conceptos no es como sentarse y dar una conferencia en la mente o escribir un artículo en la mente uno uno tiene que indagar preguntar primero por supuesto tiene que estudiar no puede meditar sobre el karma si no tiene cierta comprensión de eso y después la meditación sobre el karma uno tiene que hacerlo comprometido con la vida ok si el karma es verdad ¿cómo encararía esta situación? ¿por qué puedo? ¿por qué no puedo? ¿de qué modo desde el punto de vista del karma esto se explicaría? si esto es verdad entonces no debería actuar de este modo ¿se entiende? es algo creativo las meditaciones que pueden ser guiadas en general son solo meditaciones en la parte de concentración meditación samatha o el dharana porque cuando entramos realmente en dhyana eso implica el aspecto creativo de uno entonces ¿cómo seguía esa meditación? entonces lo que en general vemos en el mundo es siempre más o menos la primera aproximación a la meditación que es muy importante también pero en algún momento están ustedes solos con su práctica y está bien que así sea porque lo externo es distinto de ustedes y en algún momento los empieza a condicionar al principio es como decíamos el andador para los niños es necesario y solo una persona ignorante diría no el niño tiene que aprender solo bueno el andador le puede ayudar no sé si este es el hecho médicamente hablando pero solo como un ejemplo pero en algún momento el andador se tiene que dejar de lado de otro modo el niño no va a poder seguir desarrollándose entonces muchas de estas técnicas son necesarias pero en algún momento se tienen que abandonar aunque uno siga utilizando herramientas pero básicamente en algún momento es el vuelo como decía Plotino del solo hacia el solo es un camino interno individual creativo no mecánico de exploración de penetración en los aspectos más sutiles de uno y todo eso es la parte de dhyana en dharana en la concentración uno trata de restringir el campo de atención una vez que el campo de atención está restringido naturalmente dhyana empieza utiliza la mente las emociones para que se utiliza todo esto la mente y las emociones para empezar a espiritualizar la actividad de la mente la mente inferior la mente personal no le interesa nada a lo espiritual la mente inferior o personal en teosofía kamamanas para los que saben la terminología kamamanas está interesado en los sensores en las sensaciones deseos pero el problema es que kamamanas es ese tipo de mente que no está receptivo a la conciencia espiritual entonces la meditación es la transformación de la mente el parinama como le llama Patanjali la transformación de la mente desde mente con mente estamos hablando mente y emociones la psiquis la transformación de la psiquis digamos desde esos estados de actividad que son personales y materiales en cierto modo a un estado de actividad que está a tono con lo espiritual entonces diana es una actividad intelectual o emocional una actividad que todavía pertenece a la personalidad pero es el modo en que lo personal se lleva a su punto más elevado al punto más elevado posible pero después se tiene que trascender esta etapa entonces toda técnica de meditación es el medio para elevar a la mente y que hace uno cuando llega al punto más elevado de la mente uno tiene que trascenderlo no es que la meditación se termina en la técnica en sí la técnica está para ser abandonada al momento correcto la técnica es el bote que nos lleva a la otra orilla pero después hay que dejar el bote atrás abandonarlo hay que saltar a la orilla entonces si nuestras técnicas de meditación se terminan con la técnica misma nunca vamos a pasar más allá del plano mental nunca entre comillas porque a veces esto pasa espontáneamente pero cuando dependemos de algo que pase espontáneamente estamos dependiendo de un accidente digamos que todas las cosas se alineen para que esto suceda el yoga es una forma de ayudar a que los accidentes pasen en cierto sentido generar conscientemente ciertas condiciones en donde este otro tipo de conciencia puede aparecer entonces primero nuestra práctica es en aprender a concentrarnos y usamos técnicas que son buenas para la concentración el observar la respiración si eso les atrae una técnica perfecta para dar meditaciones para algunas personas concentrarse en la respiración es sumamente aburrido y no lo pueden hacer bueno eventualmente uno tiene que adquirir la capacidad de concentrarse en lo que sea pero como digo no hay necesidad de empezar por lo más difícil que les es más fácil otra cosa concentrarse en la estatua de un ser divino o visualizarlo algunas personas no pueden visualizar otras personas tienen una mente muy gráfica y les es fácil visualizar entonces hay muchas técnicas en la literatura teosófica se mencionan siete o ocho técnicas distintas mencionadas por distintos teósofos la técnica de concentración y meditación uno puede más o menos probar con las distintas técnicas determinar cuál es la que parece que es más afín con uno y empezar a trabajar con esa no cambien constantemente porque entonces uno nunca llega a dominar una técnica pero también uno tiene que tener cierta flexibilidad porque pasamos por épocas que la mente está súper activa entonces obviamente una técnica en donde la mente está involucrada es mucho más efectiva pero hay otros momentos en donde la mente está sin energía entonces actividades de observación en vez de ponerse a visualizar o ponerse a pensar pueden ser más apropiadas entonces es como que uno tiene que encontrar el equilibrio entre no estar siempre cambiando pero tener varias herramientas en la caja de herramientas para amoldarse a los cambios de la personalidad la personalidad siempre cambia entonces es un equilibrio entre los dos entonces primero aprendemos a concentrarnos después empezamos a tratar de entrar en meditación y cuando cuando ya empezamos a tener cierta experiencia empezamos a en la próxima etapa vamos a leer lo que Patanjali dice la propia etapa es la absorción meditativa que él llama Samadhi Samadhi se traduce de muchas formas distintas a veces contemplación a veces éxtasis a veces concentración simplemente entonces siempre yo doy las palabras sánscritas porque las palabras sánscritas son las que no cambian las traducciones depende de quien traduzca entonces la absorción meditativa Samadhi es cuando sólo brilla el objeto fíjense que él dice primero Arya Desha después Pratyaya el contenido mental y después Artha que es el objeto y yo creo que ahí hay una sutil progresión como dijimos de ella es un área dentro de esa área puede haber distintos distintos contenidos mentales pero al menos estamos no nos vamos por las ramas estamos pensando en algo visualizando algo pero hay distintos elementos pero es dentro de un área después la meditación es sobre el contenido mental y después el Samadhi él usa el objeto porque dice es como si la mente se vaciara de su propia naturaleza es como que uno ya no está meditando en el reflejo del objeto que se da en mi mente el Pratyaya es el contenido en mi conciencia que estoy mirando sino como que la mente se desvanece y uno está contemplando el objeto de forma directa en los Samadhis más profundos uno se transforma en el objeto en cierto modo porque la conciencia es una uno puede percibir a través de cualquier objeto lo que pasa es que estamos condicionados a percibir a través de mis órganos pero como mencioné muchos místicos experimentan el hecho de yo estaba dentro mío tanto como estaba adentro de la otra persona y adentro del pasto y adentro del ave que volaba en el cielo la conciencia no está limitada por formas pero se autolimita por la ignorancia a una forma en particular con la empatía y todo eso es como que uno empieza a ver que puede sentir lo que el otro está sintiendo puede ver los pensamientos no en el sentido de ver de clarividencia sino que uno empieza a ver que mis pensamientos y los pensamientos del otro no están tan separados y con la práctica eso se expande a un punto de que en realidad no hay separación es decir uno puede identificar hay solo pensamientos pensamientos adentro del cuerpo o afuera del cuerpo pero uno es el espacio que envuelve adentro y el afuera del cuerpo bueno de todos modos la idea de Samadhi es que la mente llega a un estado tal de calma que la conciencia puede conectarse con el objeto entonces ya no está relacionándose con el reflejo del objeto en la mente sino la mente se hace transparente y se conecta con el objeto ahora ¿cómo pasar de dhyana a Samadhi? bueno a veces ese pasaje es natural pero de nuevo hay ciertas actitudes que pueden ayudar yo no he leído de esto en ninguna otra tradición excepto en la literatura teosófica puede que seguramente existen otras tradiciones pero porque hay tradiciones que tienen miles de años de experiencia en la meditación pero ser algo que lo mantiene es una una información que no está tan publicada que lo debe dar el maestro a su discípulo y bueno con la degeneración a veces de las religiones hasta eso se pierde puede que esté en alguna literatura que no me he encontrado pero el único lugar donde he encontrado qué tipo de actitud ayuda a pasar del dhyana al samadhi es en la literatura teosófica más específicamente en los escritos de Besan y Ledweter Blavatsky un poco da un como se dice en inglés hint como una eso un destello como una pista digamos pero no lo describe completamente y Besan y Ledweter lo describen en mucha más mucho más detalle entonces la idea es que cuando a través de dhyana del trabajo con nuestra mente o nuestras emociones nos vamos elevando si si estoy meditando en cómo cómo puedo hacer para tener más dinero o un auto o más de esto o más del otro ese tipo de meditación no nos va a elevar si estoy meditando para ver cómo puedo alcanzar mi liberación que para el yo personal liberación puede ser la expansión del placer como viviendo toda la vida en un estado de felicidad eso también no va a elevar la conciencia entonces de a poco uno tiene que aprender cómo hacer en la meditación para que la conciencia vaya de lo personal a lo impersonal de lo individual a lo universal de lo del fenómeno al noúmeno usando las palabras viegas como sería de la apariencia a la esencia entonces a medida que en la meditación esto va pasando en algún punto cuando Besant y Ledviter dicen cuando llegamos a un punto en que ninguna actividad mental o emocional va a adicionar nada más ya usamos la mente o las emociones al punto máximo entonces lo que uno tiene que hacer es soltar toda actividad volitiva o casi toda digamos soltar el proceso mental el proceso emocional los pensamientos y todo eso y quedarse en un estado de completo silencio sin ningún contenido en la mente pero como en la atmósfera de lo que se generó a través de la de la meditación es como que la meditación genera una atmósfera que está se genera con la ayuda del proceso de meditación y cuando la atmósfera se generó hay que soltarlo y quedarse en silencio hay dos actitudes una es la de quedarse en completo silencio por ejemplo escuchan ese sonido muy sutil que está detrás de todos los sonidos físicos ¿cuál es la actitud de tratar de escuchar? ustedes por el momento suspenden el pensamiento y prestan atención es como que están expectantes a algo que va a venir bueno más o menos esa es la actitud en el pasaje entre dhyana y samadhi el soltar todo y quedarse en esa actitud expectante silenciosa donde no es que estoy diciendo uuuh que vendrá eso es el pensamiento es una todo eso se trasciende pero la conciencia está como abierta a lo que viene esa es una actitud pasiva en el sentido de es una pasividad activa digamos y después hay una actitud un poco más activa que es como haciendo un esfuerzo sutil de la voluntad que en el cristianismo lo llaman amor es lo mismo porque si ven por ejemplo la la nube del no saber él dice uno tiene que dejar todo en la nube del olvidar pensamientos emociones ideas de dios oraciones todo eso se deja atrás este monje le son unas cartas que un monje que no sabemos quién es le escribe a un discípulo y le dice te voy a dar unas enseñanzas pero manténla secreta porque si no los quemaban en la en la en la con la inquisición pero manténla secreta y estas enseñanzas no son buenas para todos solo para las personas que están están preparadas a tener una comunión directa con dios entonces él decía la oración y y el el agradecerle a dios y esto y lo otro es todo muy bueno pero todavía nos mantiene separados de dios entonces cuando uno está preparado cuando eso ya es natural en uno uno tiene que dejar todo eso dejar los conceptos de dios la oración el sentido de agradecimiento el sentido de ser pecador todo todo eso se tiene que dejar en una nube del olvidar y uno se tiene que sumergir en la nube del no saber en esta actitud donde no hay pensamiento no hay cognición que ya vamos a ver Patanjali habla de eso el samadhi no cognitivo o transcognitivo donde lo único que queda dice él es este sentido de de amor o de 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 aspiración a unirse con dios pero es un sentido muy sutil no es no es yo Pablo tengo este sentido Pablo desaparece y solo queda esto bueno en una persona devocional o en la en las líneas devocionales como lo es el cristianismo en general el modo en que eso que queda se experimenta es como amor como como aspiración en otras líneas con otro tipo de personalidades lo que queda es como esta voluntad en el sentido también es una aspiración es como el tratar de unirse a lo a lo que es sin forma pero por ahí no se experimenta en un modo afectivo se experimenta más como como voluntad o también se puede experimentar como una una la comprensión tratando de ver cierto sentido entonces bueno la idea es que al final de la meditación dejamos toda actividad de nuestra psiquis y nos quedamos en la atmósfera creada en esta actitud de o recibir o la actitud de salir de lo personal para ir a lo infinito y la idea es que ellos lo que Annie Bessen y Ledbetter describen es que esta actitud es la que ayuda a la transición entre la meditación y el samadhi que el samadhi es donde como dice Patanjali aquí la actividad de la mente se 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 aquieta y entonces hay una percepción más directa del objeto de meditación ya vamos a ver Patanjali describe los distintos tipos de samadhi y demás eso eso lo vamos a ver más tarde pero este es el proceso en la literatura teosófica esta actitud previa al samadhi digamos se llama contemplación entonces en la literatura teosófica tenemos concentración meditación y contemplación la contemplación lleva más allá más allá del nivel donde uno esté más allá del nivel mental o esto también puede pasar incluso en planos superiores bueno vamos a frenar acá hay algún comentario pregunta si a ver yo tenía una que en realidad está pospuesta de antes hola si que es en relación con el con el pranayama y con la y el control de la respiración además de los obstáculos o de los peligros de los riesgos que mencionó Enrique cuando habló de las posibilidades de daños cerebrales etcétera creo que hay uno más sencillo y que no sé quizás me atrevería a decir que posiblemente todos hemos experimentado y experimentamos y es la somnolencia yo encuentro yo tengo un trabajo muy mental siempre estoy concentrado mi esposa se queja de eso siempre estás ahí concentrado con tu trabajo entonces pero lo que observo es que si no tengo buen oxígeno buen aire me duermo yo tuve un accidente porque me dormí conduciendo entonces creo que yo ahí soy un poco crítico y entiendo que uno tiene que tener una buena que la respiración tiene que aportarse una buena oxigenación porque si no el cerebro no funciona y uno puede pensar uy estuve en unos niveles y se me apareció no sé cuánto y es un sueño ni más ni menos que un puro puro y vulgar y vulgar sueño vamos a hablar de eso pero eso es precisamente la confusión entre el trance y el samadhi y que el trance es el adormecimiento del cerebro por distintos medios que no es el samadhi pero muchas veces al trance se le llama samadhi y si la falta de oxígeno disminuye la alertidad que es lo que se necesita así que si bueno Adela tu mujer decide que se sienta contenta porque ella se queja de vos estando en concentración mi esposa se queja de mi estando en Pratyahara el previo me dice que me abstraigo y que no le presto atención o a las cosas que pasan me dice puede estar en Pratyahara me dice bueno así que si eso es algo importante y cuando hablemos del samadhi vamos a hablar de la distinción si después de esto vamos para hay algo que se me me sugieren cosas vas pensando y y se me ha ocurrido pensar simplemente que la meditación es intentar alcanzar el estado de no agitación de no de no de aquietar la mente entonces se me ha ocurrido primero esto lo he pensado después pero he pensado que que pasaría si en lugar de fijarme en la piedra me fijo en me fijo mi atención eso de conciencia a conciencia de la piedra pero entonces he pensado ah pero entonces estás haciendo el discurso entonces ya entras en la mente discursiva que puedes decir sobre esto para centrarme un poco para claro no la mente discursiva está bien siempre que sea al comienzo hay una técnica de meditación en la literatura teosófica que es precisamente eso la idea es que uno puede conectarse con lo divino a través de cualquier instrumento cualquier manifestación entonces quien era era Levítaro Arundel que dice tomen una piedra usando ese ejemplo y traten de percibir la conciencia de la piedra y van a ver que la conciencia de la piedra es como el sentimiento que van a percibir es como de esta vida que está confinada y que hay como una intención muy sutil de romper con la limitación una conciencia muy simple pero después si se sigue meditando sobre esa conciencia uno puede ir todo el camino y llegar a la conciencia del logos de la digamos la divinidad que está detrás de la piedra y tener como un insight en en lo que es la cualidad de de piedra no sé cómo decirlo la cualidad del ser piedra y esto uno lo puede hacer también con con animales con la hormiga con los animales difícil porque ellos se dan cuenta que uno está pobrecito a veces dice el experimento con algunos animales y cuando la la tensión se empieza a profundizar el animal empieza a mirar qué está haciendo a dónde está yendo ellos lo perciben entonces con animales es un poco más difícil con insectos por ahí no tanto pero los insectos se mueven no es como el perro se queda ahí entonces el insecto pero bueno es bueno experimentar con esto y y aprender entonces al principio puede haber una una actividad discursiva pero si va en la dirección correcta esa discursividad se va purificando elevando la mente se va calmando y empieza a ser más de percibir más que de pensar sobre pero como estamos anclados en la mente en esta etapa de la evolución y bueno muchas veces tenemos que empezar ahí o con las emociones pero está bien empezar ahí la cuestión es seguir moviéndose yo quiero volver al primer paso a Darana y es una pregunta cuando practicamos la concentración como tú bien has dicho nos concentramos en un objeto nuestra mente queda totalmente focalizada en un objeto concreto o sea es como si fuese una concentración túnel cuando pasas entonces de ese estado al estado de Diana no quedaría la mente focalizada o me he perdido en ese paso que tú has explicado para pasar de un punto al otro no está la mente demasiado focalizada como para pasar a un estado más impersonal en cambio cuando por ejemplo se hacen meditaciones donde no te concentras en una cosa en concreto sino que pues que percibes las sensaciones las emociones los pensamientos ahí la mente no tiene un campo más amplio que te pueda ayudar a no sé a qué a lo que sea pero no estoy de acuerdo por eso digo que para mí yo no interpreto estos tres pasos como típicamente se interpretan una progresión en una misma práctica la progresión está en la evolución en la práctica porque uno al principio no puede hacer mucho más que aprender a concentrarse y después cuando uno aprende a concentrarse apenas se sienta a meditar en pocos segundos la mente ya está suficientemente concentrada como para empezar la meditación entonces yo no lo veo tanto que sea primero hay que concentrarse como decís vos y después eso se transforma en meditación y después eso se transforma en samadhi es más de un crecimiento en la práctica en sí entonces cuando uno ya tiene habilidad para concentrarse empieza más o menos en diana cuando uno tiene la habilidad de diana uno puede empezar más o menos en la contemplación que es la actitud antes de samadhi hace falta relativamente poca actividad mental hasta que uno puede hasta que se genera la atmósfera y uno puede soltarla entonces sí yo no lo veo tanto así como la progresión en una misma sesión digamos que seguramente se da pero se da tan rápido que no no es que pare que claro un comentario y una pregunta una pregunta y un comentario la pregunta es las vías para adquirir el prana es solamente a través de la respiración del aire podemos hacer llegar a nosotros por otras vías el prana y el comentario sobre lo que tú comentabas de de la atención Shin Nahat aconseja algo muy curioso para que nada más despertemos cada día y recordemos y recuperemos la atención de todo aquello aprendido el día anterior ser feliz sonríe estás viviendo es que en cualquier parte de la habitación colguemos un calcetín y entonces cuando nos despertemos y veamos el calcetín nos va a chocar y vamos a recuperar la memoria de lo de lo vivido gracias cualquier estrategia es buena yo cuando hace años cuando la película la de Matrix la Matrix le dicen en español cuando salió esa película y que aparecía que decía la Matrix te tiene una parte de la película la Matrix era como una ilusión la gente vivía en la ilusión para los que no la vieron entonces yo me había colgado el póster que decía la Matrix te tiene entonces me despertaba estaba en frente de mi cama me despertaba y me acordaba la Matrix te tiene uno puede utilizar cualquier estrategia y jueguen con eso porque es como que le da más vivacidad no es que toda la práctica tiene que ser seria y adusta y con respecto al Prana la verdad no es un campo de no soy experto para nada en ese campo sé que la idea es que podemos absorber Prana con la comida también a través de la piel probablemente del sol y todo esto en la meditación en particular normalmente uno no está comiendo entonces el Prana está viniendo a través de la respiración entonces lo que se busca es frenar la respiración porque el Prana es el combustible de la mente el combustible de las emociones el combustible del cuerpo como queremos que la mente se aquiete la idea es retirar el combustible para que sea más fácil para que la mente se aquiete entonces uno empieza a serenar la respiración a hacerla más sutil a dejarla en algunos momentos sin respirar para que la mente se calme vieron que cuando uno está agitado la respiración también se agita esto insume más energía entonces cuando la respiración es más calma es como que la energía que tiene la mente es apropiada para actividades más calmas pero sí seguramente hay muchos medios de absorber Prana en general bueno probablemente tendríamos que terminar acá después a la tarde tenemos otras sesiones y podemos seguir charlando así que vamos a aprovechar para hoy hacer la foto de grupo puesto que estáis todos los